Sí, bueno, dos cositas breves sobre lo que decía el profesor Santiago Castro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, sí, fíjate que uno podría pensar que, si bien lo voy a reformular de una manera un poco diferente, ligeramente diferente, pero creo que va en concordancia con lo que hayan dicho. Fíjate que esas promesas de libertad, igualdad, etcétera, eran promesas de la política mandó de la economía. Por eso es a eso a lo que yo me refería, que esas promesas iban más allá del capitalismo mismo, o sea, el capitalismo por sí mismo no iba a cumplir. Me refería justamente a eso, es decir, si bien no son promesas aún así del capitalismo, sí, en la modernidad se plantearon esas promesas políticamente, pero el capitalismo era el medio que se pensaba a través del cual se iban a realizar esos ideales ilustrados. Eso era básicamente. Sobre, yo quiero agregar una cosa más, inclusive reformular una cosita que dijo el profesor Saldarriaga, que el capitalismo necesita un tipo específico de sujeto. Yo diría más bien, estando de acuerdo en la caracterización, que lo que el capitalismo necesita es un sujeto vacío, es decir, un sujeto desprovisto de subjetividad. ¿A qué me refiero? Históricamente, la subjetividad, es decir, lo que la identidad de las personas, lo que definen ellos como su identidad, se crea por una serie de dispositivos, por una serie de mecanismos. Entonces, la identidad del sistema, por ejemplo, de un esclavo era nada más el del trabajo. Él se identificaba, era sujeto a través del uso de su cuerpo en el trabajo. Eso era un esclavo. Así se definía su subjetividad, así se definía su identidad. Y, fiel, y así como con muchas estructuras sociales previas al capitalismo. Lo característico de ellas es que la subjetividad, la subjetividad que se marcaba en esos sistemas sociales, era una subjetividad clara, por así decirlo, era evidente. En el sentido de que el esclavo es el esclavo y define todo su ser a través de su ser esclavo. El amo es el amo y define su subjetividad a través de lo que es ser un amo. El rey es un rey y define su subjetividad a través de todo lo que significa ser un rey, y el vasallo, etc. Sin embargo, lo peculiar del capitalismo, creo yo, es que no hay ese tipo de subjetividad clara, definida, sino que es siempre un puesto vacío. Y ahí entra lo que el profesor, creo que el profesor Santariaga apuntaba, era que a través de nuestra relación, sobre todo con las mercancías, básicamente, que es nuestra relación con el consumo, con el tiempo de ocio, todo lo que caracterizó al profesor Santariaga, es una búsqueda de llenar esa subjetividad que el mismo sistema económico, que es el capitalismo, por sí mismo no llena, sino que deja el espacio para que definamos nuestra subjetividad a través de nuestras relaciones con la mercancía. Así, por ejemplo, cuando uno le pregunta, generalmente, cuando uno se interpela a sí mismo o interpela a los demás respecto a quién es usted, es una pregunta muy existencial, generalmente, una persona va a definir lo que es ser a través de sus relaciones con los objetos, a través de sus relaciones con los objetos en el marco de la mercancía. Entonces, yo me defino a través de lo que me pongo, a través de lo que consumo en términos de alimentos, a través de X o Y, bien material. Entonces, yo creo que más que el capitalismo definir un tipo de subjetividad específica, lo que define es una actitud que busca llenar su subjetividad a través de lo único que le presenta el capitalismo, que es el consumo de mercancías y su relación con él. Bueno, ¿reacciono? Sí, a ver, los filósofos somos un poco canzones porque siempre estamos trabajando con los conceptos y precisando las nociones y todo eso. Y a veces a la gente no le gusta conversar con los filósofos por eso, porque empiezan a patinar, bueno, definan lo que me está diciendo. Pero aquí hemos introducido una noción que es la noción de sujeto y de subjetividad. Y yo quisiera empezar con una precisión, y es que no es posible un sujeto que sea esclavo. O sea, la esclavitud y la subjetividad son nociones antitéticas en filosofía. La subjetividad supone siempre la autonomía en filosofía. Jamás la servidumbre. Entonces, no hay sujeto esclavo. Yo diría más bien que la cuestión es ¿qué tipo de comportamiento exige el capitalismo? ¿Qué forma de comportarse? No, ¿qué forma de subjetividad? Porque tienes razón. El capitalismo, la realización del capitalismo implica la pérdida total de la subjetividad. Desde luego. Más bien la pregunta sería ¿qué tipo de comportamiento, forma de comportarse exige el capitalismo? Y ahí vuelvo con Max Weber. Porque no fue Marx, sino Weber el que reflexionó sobre el tipo de comportamiento que demanda el capitalismo. Y Weber hace su estudio sobre la reforma protestante. Y lo que va a decir Max Weber es que la reforma protestante de Lutero, pero sobre todo en su versión calvinista favorece un tipo de cumplimiento del deber específico un tipo de amor al trabajo específico que favorece el despliegue del capitalismo. Es decir, una persona que vive para trabajar no que trabaja para vivir. Es decir, que el tipo de comportamiento que favorece el capitalismo es de una persona que no derrocha sino que está todo el tiempo pensando en racionalizar el tiempo tratando de ver cómo incrementa su capital cómo incrementa su dinero que no goza. Y Max Weber en ese famoso estudio de la ética protestante del espíritu del capitalismo no va a tratar de hacer una genealogía del tipo de comportamiento que demanda el capitalismo. Ahora bien, en Colombia no hemos tenido la reforma protestante si bien estamos asediados por un montón de iglesias evangélicas que ustedes lo ven, que tienen una incidencia política preocupante. Pero la pregunta sería ¿en Colombia entonces no hay capitalismo porque no ha habido la reforma protestante? Y hay un filósofo colombiano que ha reflexionado sobre eso Luis Eduardo Nieto Arteta no sé si le conocen Luis Eduardo Nieto Arteta es un filósofo barranquillero de los años 50 y él escribió un libro muy interesante que se llama El café en la sociedad colombiana de 1941 ¿y saben qué dice Nieto Arteta? Que en Colombia sí se desarrolló el espíritu del capitalismo como diría Max Weber pero de la mano del catolicismo ¿y en dónde? en Antioquia La colonización antioqueña para Luis Eduardo Nieto Arteta es la raíz del capitalismo en Colombia ¿vale? ¿por qué? porque el pequeño campesino que cultiva la parcela es independiente no es el gran latifundista colonial ¿me entienden? no es el gran terrateniente sino el campesino de la parcela que cultiva su parcela que está pendiente de ella que quiere aumentar su productividad ¿qué es muy importante? Gracias.